Hola, buen mate, ¿cómo estás? Este intenta hacer un video resumen, intenta ser breve, de autogestión musical, especialmente para Argentina. Hoy es 21 de marzo de 2021, acaba de llegar el otoño a este lado del mundo y es importante que sepas la fecha, porque te habrás dado cuenta que todo cambia, todo se actualiza muy rápido. Yo intento dejar las actualizaciones en las descripciones de los videos, así que por favor no dejes de leerlas porque son muy, muy importantes. Pero ya sabés que esto lo estoy grabando hoy 21 de marzo de 2021 y lo que tengo para contarte es un resumen que se me vino a la mente después de tanto responder a alumnos, alumnas en mis mateclases sobre el cómo empiezo. Tengo la canción, ¿qué hago? La registro primero, la resguardo, la subo, hago este trámite, hago el otro. Bueno, vamos a intentar decir el 1, 2, 3, si se puede. Podríamos decir que el 1 es registrar la obra en Sadaic, previo paso por DNDA, obra inédita. Sí, que el segundo paso sería poner la grabación en las tiendas digitales mediante una agregadora, como es CD Baby, que yo recomiendo. Y el tercero sea registrar ese fonograma como intérpretes que somos en Adi y como productores fonográficos que somos en Capif. ¿Previo paso por la DNDA, registro de fonograma? Sí, ese podría ser un resumen. Ahora, te puedo cambiar el orden también y te paso a explicar por qué. ¿Qué tal si primero lanzamos la grabación, el fonograma a las tiendas, lo subimos a CD Baby y después nos ocupamos de hacer los trámites pertinentes en pos de qué? En pos de tener nuestros derechos económicos que nos corresponden, ya sea como autores compositoras, ya sea como intérpretes de fonogramas o como productores fonográficos. Quizás las tres cosas somos nosotras mismas, nosotros mismos. Pero también es importante que sepas que son derechos y no obligaciones. No hay requisitos, no hay nada que tengas que hacer para poner tu música en Spotify mediante las agregadoras. Simplemente tenés que hacerlo y cumplir, por supuesto, con la consignación correcta. Consignar quiere decir ponerlo bien de quiénes son los autores, las autoras, compositores de esas obras. Consignando bien los datos, simplemente tenemos que subir la obra, la grabación, mediante una agregadora. Yo recomiendo CD Baby, está en el video 2 de mi serie de autogestión. Ya voy a hacer otro, seguramente, pero por ahora está bastante bien ahí como lo explico. Hay algunos detalles aclarados en la descripción del video. Y podrías empezar perfectamente por ahí. Estás muy ansioso, muy ansiosa, ya tenés la canción, la querés subir, subila. No pasa nada. Y después te podés poner con la parte de registro. En Sadaik, si es que sos el autor, la autora, la compositora de la canción, cabe la posibilidad que no seas que estés grabando covers, paréntesis. No tenés que hacer ningún trámite ni nada si vas a grabar obra que está registrada en Sadaik. O sea, si es repertorio nacional, no tenés que obtener ninguna licencia. No tenés que ir a pagar como cuando hacías discos físicos, que ibas a Sadaik y pagabas la declaración jubilada fonomecánica. Vos poniéndote en el lugar de sello discográfico, productor fonográfico, hacías ese pago para que le llegue a los autores y compositores de las obras. Bueno, si solamente estás haciendo música en formato digital, no tenés que hacer esto. ¿Por qué? Porque Sadaik le va a recaudar directamente a las tiendas digitales. Entonces, vamos a suponer que lo primero que haces es poner tu música en CD Baby y ya está. Y después dices, bueno, ahora me voy a ocupar, voy a la parte de papeles. Y haces lo de Sadaik. Lo de Sadaik está tal cual mi video 1. La diferencia es que en vez de mandarlo por mail, mandas todo por WeTransfer a un WeTransfer de Sadaik. Y el link está tanto en la descripción de mi video como, por supuesto, en la página de Sadaik. Sadaik siguen siendo las mismas cuatro cosas. Tu DNI, una referencia en MP3 de la canción. Una referencia puede ser cualquier cosa. La grabo con el celular. No tiene que ser el fonograma. No tiene nada que ver esto con la otra parte que te voy a contar después, que es el registro de la grabación del fonograma. Este es el registro de la obra. Pensá que la obra va a tener un montón de versiones. La vamos a grabar, qué sé yo, después mañana la graba una orquesta y la graba en japonés. No importa. Es otra grabación, pero la obra sigue siendo la misma. Por eso tampoco es tan importante la duración exacta que pongas en el boletín o el género. Son todas referencias. Entonces, ¿qué nos pide Sadaik? Una foto, un doc o un PDF de tu DNI frente y dorso. Nos pide esta referencia en MP3. Nos pide los boletines o el boletín. Si es una canción, ya sabemos que si vamos a presentar una obra integral, o sea, vamos a agrupar las obras por fórmula compositiva, no tiene nada que ver cómo están en el disco. Quizás ni las grabaste en ningún disco, quizás simplemente compusiste y vas a tocar en vivo, pero jamás las grabaste. No importa, es el mismo trámite. Agrupas por fórmula. Si es el mismo autor y compositor, autora, compositora, cada 15 los podés agrupar y hacer una obra integral. Vas a hacer un boletín madre para mencionar este conjunto de obras, esos son los efectos burocráticos, el boletín madre con un nombre de fantasía, y después vas a hacer un boletín por cada canción. Eso lo explico en el video 1. Y entonces, el boletín lo podés hacer, como digo, pasándolo por la impresora, como hice yo, pasando dos veces la hoja por la impresora, y que salgan los encabezados de Sadaik. Y en la segunda pasada, lo que yo quiero imprimir desde un Word, dejando el margen necesario, o podés hacer todo en modo digital e incluso insertar firmas digitales. Si lo haces como yo, lo imprimís, lo firmás a mano, le sacás una foto y adjuntas la foto. Y la cuarta cosa que tenés que mandar por WeTransfer son las carátulas del trámite, del inicio del trámite. No tenés que esperar a que concluya el trámite en D&DA. Simplemente con la P, B y Re, que explico en el video 1, esas dos carátulas, que son las mismas que mandás adentro del sobre para completar el trámite a la D&DA, junto con la obra, paréntesis, lo que mandás a D&DA en el sobre, la parte que va cerrada, que pones la letra y yo puse un CD, vos podés poner la partitura. No hace falta que mandes el CD o un pendrive o lo que quieras. Cualquier formato en el que se pueda escuchar o leer, por eso digo la partitura, tu obra, la letra, la música, es suficiente. Ese sobre cerrado por lo general no se va a abrir nunca si no hay un litigio y se va a quemar a los tres años y ya no va a importar, porque fue solamente el paso de entrada para poder hacer lo verdaderamente importante que es SADAIC. El único registro de canciones en Argentina es SADAIC. Entonces, teniendo las dos carátulas P, B y Re, que las obtenés en el instante en que estás haciendo el trámite, no tenés que esperar nada. Tenés los dos PDFs, tenés el PDF con la foto de tu documento, tenés el MP3 o los MP3 y tenés las fotos de los boletines o los boletines en digital. Todo eso, WeTransfer SADAIC. A los cinco días más o menos te van a dar un recibido y después al mes o no importa cuánto tarde aparecerán en la base de datos de SADAIC. Fin, nada más que hacer. Tenés la obra ya subida, ya está en Spotify, perfecto. Podés hacer la otra parte si es que sos también intérprete y productor fonográfico, porque vos, insisto, si no subiste nada a CD Baby y solo hacés lo de SADAIC porque compusiste las obras, ahí terminó lo tuyo. Pero como estamos diciendo que subiste las canciones, que las grabaste y que las subiste a Spotify, entonces ya te corresponden otros dos derechos. El derecho de intérprete musical te corresponde a vos y a los músicos que grabaron ese fonograma y a vos te corresponde el derecho de productor fonográfico. ¿Por qué digo a vos? Porque sos el artista, ¿sí? El artista de Spotify sos vos. Entonces, en principio, ese fonograma es tuyo. Si querés que sea de alguien más, de una empresa, que sea de Sony Music o que sea de Juan Pérez, debería haber un contrato discográfico, el famoso contrato discográfico, contrato de sesión fonográfica donde vos decís, ok, le voy a dar la explotación de este fonograma a una compañía o a otra persona o lo que sea. Esto es importante porque muchas veces me dicen, yo hice todo, yo pagué el estudio, todo, todo, todo. Solo llamé a esta chica para que cante y bueno, sí, en Spotify sale como artista el nombre de ella. Y bueno, entonces el fonograma es de ella, en principio. No, pero yo pagué todo, yo hice todo. Bueno, que te firme algo, como haría una compañía con el artista, ¿no? Para saber que ese fonograma es tuyo. Si no, se entiende que el fonograma es del artista. Bueno, suponiendo que sos vos, la misma persona, está tu nombre en Spotify, ok. Entonces vas a hacer el trámite en Capif. Vas a entrar, ponen Google Capif Hit y vas a obtener una cuenta de usuario, ¿no? En el sistema Capif Hit. Primero completas unos datos, te mandan un mail de verificación. Ojo, porque esto está distinto a mi video 3. En mi video 3 ellos trabajaban con el portal de Vericast, de la empresa española, que contratan para hacer el monitoreo online en las radios de los fonogramas. Y ahora ya lo tienen en su página. Entonces recomiendo mucho los tutoriales del canal de YouTube de Capif, ¿sí? Entonces, una vez que tenés tu cuenta en Capif Hit, primero, como te digo, hay una verificación. Luego ya entras al portal, terminás de completar tus datos. Podés ya ir poniendo incluso el CBU, para que en algún momento, si hay algún dinero que te corresponde, te llegue. Te van a pedir también la misma foto de tu documento y ya está. A los dos días como máximo, te van a mandar un mail con tu código de productor fonográfico. Esto no lo dije, pero la verdad es que, por eso está bueno que veas mis videos hasta el final, tendrías que haberlo hecho antes de subir la música a CD Baby. ¿Para qué? Para colocar en la parte de ISRC tus códigos de productor o productora fonográfica. Solamente esa parte sí está buena hacerla al principio para tener tus códigos. Ahora, ¿qué pasa si no lo hice? ¿Qué pasa si no vi este video hasta el final? ¿Hice todo lo de CD Baby? ¿Dejé que CD Baby me asigne los códigos? O no, ¿qué sé yo? Tengo música subida hace años en las plataformas, ni sabía que existía, que Capif, que los ISRC. No tengo ni idea y me doy cuenta que ahora mi música, pongo en Google ISRC Finder, buscador, y me doy cuenta que mi música tiene unos ISRC, que nada que ver con Capif, no empiezan con AR, empiezan con US, son de Estados Unidos. Digo, ¿y ahora qué hago? ¿No voy a cobrar en Capif? No, no es así. Capif, por supuesto, que te va a recomendar que tengas códigos como productor o productora fonográfica argentina, pero tampoco te puede decir que cambies los ISRC que tienen tu fonograma, porque los ISRC no se cambian. Son como un sello, una marca de nacimiento de ese fonograma en el mundo digital. No lo podés cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos también podés declarar tu repertorio digital en Capif y consignar el ISRC que tu fonograma tiene, que quizás empieza con US, porque te lo dio CD Baby, y bueno, no importa, consignalo igual, no lo cambies, o sea, pon el que realmente tiene, porque va a ser importante para el monitoreo de ese fonograma, que haga este sistema de inteligencia artificial, es importante que sea el ISRC que el fonograma tiene. Así que si tiene uno de Estados Unidos, ponele ese. Ya para la próxima, te avivas y agarrás tu código, o sea, no te va a cambiar en el cobro de derechos, pero sí en cuanto a la estadística que se tiene, de cuántos fonogramas argentinos, de cuántos productores fonográficos argentinos tienen música colocada en internet. Entonces, si hiciste esto primero, tenés tu código, subís la música a CD Baby, ya con tu código ISRC, perfecto. Entonces, después, cuando vas a declarar que el fonograma ya existe y que es susceptible de ser pasado en las radios, porque esta inteligencia artificial que monitorea Capif, que tiene Capif este sistema, lo tiene puesto en 300 medios de comunicación, radio y televisión, y en algunos espacios abiertos, como tele, supermercados, para que directamente por huellas sonoras se detecte que tu tema está siendo pasado en esas radios, y puedas cobrar por lo que se llama el sistema AirPlay, que es uno de los dos sistemas por los que Capif paga a los productores fonográficos. AirPlay es por esto que te acabo de explicar y MarketShare es por las ventas de discos físicos. Esto es, les paga a las compañías cuando venden discos físicos y les paga a los músiques, autogestivos, sellos independientes, cuando fabrican. Cuando te decía que haces el disco físico y vas a Sadaik y pagás la fonomecánica, vos como sello independiente, y ese dinero Sadaik lo reparte a los autores, con ese mismo parámetro y tomando esos mismos papeles que te dan ahí en Sadaik, vos podés hacer el trámite en Capif, que ahora se hace todo online, y tener una cuota de participación de ese mercado, de esos derechos económicos que tienen que ver con la repartición del dinero de las ventas físicas de discos. Entonces, por lo general, te lo pagan una sola vez el año que fabricas los discos y después no cobras más. Después, en todo caso, si los pasan en la radio, seguirás cobrando por lo que es el sistema AirPlay. Una cosa importante, para declarar repertorio digital en Capif, en lo que es el sistema AirPlay, no importa que el disco no exista en digital. Si existen físicos, y son discos tuyos que sacaste hace 15 años y están en físico y suenan en las radios, igual también, agarra el MP3 de esos temas y subilos. Vos declara en AirPlay, pone todo, lo que tengas en físico, lo que tengas en digital, ahí declaras todo. Esto en cuanto a Capif. Y en cuanto a Adi, ahí vas a necesitar hacer sí o sí el trámite de registro de fonograma, así se llama, en BNDA, obra publicada, es el que vale 400 pesos, que lo explico en mi video 3, y con este papel, que te va a generar una carátula, aclaro que para poder hacer este trámite vas a necesitar algo muy importante, que es un print de pantalla, una captura de pantalla de Spotify, donde se vea abajo, al pie de los temas, al pie de los tracks del álbum, que donde está la C con el circulito de copyright, está la P con el circulito, esté tu nombre. Y si no está tu nombre, si hay un nombre de fantasía, no sé, discos del sol, como digo siempre, en el trámite de la BNDA, en observaciones, tenés que decir, soy la productora fonográfica, Masha Vásquez, y actúo como, bajo el nombre de fantasía, discos del sol, pero aclarando que sos vos, que es el nombre de tu sello, vamos a decir. Entonces, poniendo el print de pantalla, en el sobre que va al correo, a obra publicada, no hace falta que esté un sobre dentro de un sobre, porque esto no es inédita, es abierta, es obra publicada, va el print de Spotify, va la música, en un MP3, en un CD, lo que sea, y la carátula del trámite, eso en un sobre ADNDA. Y una vez que tenés ya generada, o sea, en el instante en que lo haces, como te dije antes, la carátula de este trámite, esa carátula, más el print de Spotify, más los MP3, más el arte de tapa, si es que vas a hacer todo esto online, ahora te digo si podés hacerlo o no, más una declaración que haces, en un Word, yo digo con un logo, qué sé yo, no importa, es una hoja membretada, dicen, arriba a la derecha, tipo logo, pone el nombre de, como te dije, o Discos del Sol, o Maya Vázquez, punto, no importa. Como una carta dirigida a Adi, donde decís, yo, Maya Vázquez, en el digital, soy la productora fonográfica, de este disco, que sale en forma digital, y pones los links, donde está ese disco en forma digital, de Spotify, contás más o menos, dos, tres plataformas en la que está, hay un modelo de esta carta, que yo la dejo para que la descarguen gratis, en el foro, mapamusical.com.ar, y esa carta, en la parte de descargas, vayan al foro, y esa carta contiene un Excel, yo lo hice en Excel, hacerlo en un cuadro, como quieras, con todo el detalle, ¿sí? de cada fonograma, su número de ISRC, y sobre todo, las músicas que participaron, y qué categoría tienen, ¿no? Si es intérprete principal, ¿sí? O, no me acuerdo el nombre, pero ahí está en el archivo que te dejo para descargar, digo, no cobra igual el que tocó el bombo, que el artista principal, o los artistas principales, si es una banda, ¿no? Si no es un solista. Esas dos categorías tiene Adi, eso lo aclarás ahí, en todo ese papel, y listo. Todas estas cosas que te digo, la declaración, las carátulas, los MP3, la capa, y el print de Spotify, lo podés ir subiendo en el portal de asociados de Adi, adim.org.ar, si es que tenés un número de usuario, y para haber obtenido ese número de usuario en el portal, tenés que ya ser socio o socia, asociado en realidad, de Adi. Si no lo sos, si es tu primera vez, estos papeles que te cuento acá, los vas a tener que llevar de forma presencial, lamentablemente, a algunas de las oficinas de Adi en el país, que son solamente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, y Neuquén. Lo vas a tener que hacer de forma presencial por ahora, por eso te digo, hoy es 21 de marzo de 2021, y ojalá ya sea todo online, en breve. Bueno, esto es todo, es muy importante también que tengas en cuenta, porque te digo que podés hacer, esto de subir la música a las plataformas, sin haber hecho lo de Sadaik, lo de DNDA, porque hay algo que tenemos que entender, te puedo dejar para que veas mis videos sobre el robo de huevos, o más interesante la entrevista que le hice a Felipe Schuster, el abogado músico chileno, experto en propiedad intelectual, o que mires mi video 4 de la serie de autogestión, donde explico lo del convenio de Berna y todo, pero mira, voy a tratar de decírtelo de esta manera más sencilla, no hay nadie, ninguna institución, nada, ni el Estado en DNDA, ni Sadaik, ni nadie que vaya a actuar de oficio para defender tu derecho de autor cuando éste se ve vulnerado, no hay nada automático, si alguien vulnera tu derecho de autor, vos tenés que iniciar una acción judicial, tenés que iniciar una demanda, tenés que mandar una carta de documento, tenés que hablar con un abogado, no sucede mágicamente, y en todo litigio, en todo litigio, lo que hay son pruebas, presunción de prueba, este papel de la DNDA es presunción de prueba, pero eso, oponible absolutamente, se le puede oponer cualquier otro medio de prueba, como dice Felipe, cualquier medio de prueba se puede usar en un litigio por propiedad intelectual, por derechos de autor, o sea, hoy en día que estamos en un mundo así, totalmente digital, medio de prueba con fecha cierta, entonces digo, qué sé yo, que haya subido el tema a YouTube, que lo haya subido a Facebook, a una red social, no sé, que un ingeniero informático pueda dictaminar que la pista de Pro Tools que vos hiciste tiene tal fecha, miles, miles, miles de formas, este, que puedan demostrar en un litigio que ese tema es tuyo, y no de, yo que fui de mala fe, hacer el trámite en DNDA con tu canción, ¿sí? Pero todo esto se dirime en, en el marco de un litigio, ¿qué quiero decir? Que no te preocupes, no te preocupes, porque llegado ese ruin caso de que alguien haga esto de robar tus canciones y hacerse millonario con ellas, vas a tener que litigar y ofrecer bastantes medios de prueba, no va a alcanzar solo con el papel que hagas en DNDA. Entonces, ¿por qué hacemos lo de DNDA obra inédita? Porque la burocracia nos pide, Sadaik nos pide que tengamos ese papel antes de hacer el ingreso. A las editoriales no les pide eso, les pide otro trámite que es el registro de álbum musical, si lo encontrás por ahí en DNDA, que no te distraiga, a vos no te sirve para nada, no uses ese trámite, ese es el que usan las editoriales para ingresar obra en Sadaik y ellas no necesitan agrupar por fórmula, ¿sí? Pero estamos hablando de autogestión y esto es lo que tenés que hacer. No hagas DNDA sin hacer Sadaik porque no tiene ningún sentido y tampoco te enrosques pensando en el robo y en todo eso, porque como digo en el video del robo de huevos, la gallina que pone los huevos sos vos y entonces es mucho más importante que sigas poniendo un millar de huevos y que desarrolles un estilo propio para que te digo, mira, sea inconfundible que una canción es tuya y no tengas que estar probando con papeles ni con nada y nadie ni siquiera se atreva a robarla y decir, ¿no? que esa canción no es tuya. Nada, ocuparse de seguir creando, seguir aportando valor, seguir aportando belleza, arte a este mundo, ¿no? y tener una mentalidad de abundancia y no de escasez, ¿no? Se me van a acabar las ideas, se me van a acabar las canciones y a seguir creando y trabajando por embellecer y mejorar el mundo. ¡Chau! Buen mate y nos vemos la próxima. Salud. Chau. Me van a acabar las canciones Gracias por ver el video.